¿Qué tal compañeros de PlaySports? Amigos, ya arrancó la Liga Panameña de Fútbol. Nuestra fiesta, el fútbol panameño en el Torneo Apertura 2018. Me encuentro desde las gradas del Estadio Rommel Fernández. Play desde las gradas. Sí, así será jornada tras jornada. Y usted podrá elegir qué barra ha sido la ganadora. En estos momentos me encuentro en el área de Santa Gema. ¿Será que Santa Gema triunfa, hablando de las sensaciones en la grada, le gana al Costa del Este? Vamos a verlo. Desde el principio. Mi nombre es Alejandro Bullen, tengo 57 años de edad. Me presento con orgullo el equipo de Santa Ema, que hace cuatro años siguiendo a ese grandioso equipo. Con esfuerzo y voluntad hemos salido hacia adelante. Santa Ema arriba, siempre, siempre apoyando el fútbol de Arraiján. Y ahora me encuentro desde el área de la fanaticada de Costa del Este. Está muy difícil la tarea para el día de hoy si hay que sacar una barra ganadora. Pero voy a dejarlo con todas las sensaciones a ver qué pasará. Usted decidirá. Hola, mi nombre es Marisabel Peña. Apoyo a Costa del Este porque son mis hijos. Yo soy la tía. Yo soy la administradora de la casa club de Costa del Este Fútbol Club. Y todos los muchachos, verdad, para qué decirles, los llevo en el corazón. De hecho, miren, la camiseta lleva el número de todos los jugadores. Lo que está en el centro son los jugadores de la casa club. De verdad que son una bendición porque siempre vamos de la mano de Dios. Y de esta manera nos despedimos con Play desde las gradas. Jornada número uno del torneo Apertura 2018. Y cada equipo, jornada tras jornada, tendrá su participación. Pero más que nada, esa fanaticada. Y tú elegirás cuál será la ganadora de este torneo. No solamente los jugadores van a darlo todo en la cancha. Tú como fanático también lo harás.